Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en sangre, pensando en sangre Los queridos de México Leida, te quiero mucho Y siempre sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me duermo en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para ti Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mi Ay amor Vuelve la cumbia Chiquilla linda Cumbia Leida, te quiero mucho Y siempre sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me duermo en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le darás fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Y le pido al cielo que seas para mí Conmigo en esa voz ¡Wepa! 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 Gracias por ver el video.